Bueno, damos el paso a Horacio Mayo, que creo que ya está conectado. Bueno, Horacio nos va a presentar cómo aprender a programar en Python desde cero, así que te cedo la palabra, cuando quieras. Bueno, hola, ¿me escuchas? ¿Me ves? Se quedó como congelada. No sé si se alcanza a ver. Ahí se ve, perfecto. Bien. Bien, buenísimo. Bueno, entonces voy empezando. Primero que nada, agradecer a la organización por darme esta oportunidad para poder mostrar un poco de conocimiento en Python. Para mí, yo estoy trabajando ahora en un PDF, en un mundo de PowerPoint, creo que un PDF últimamente es un poco raro. Así que, bueno, empezó ahí. No sé si prefieren un fondo negro, un fondo negro. Yo soy más del fondo negro. Esta charla la pensé para personas que directamente nunca han entrado a programar, para personas que quizás no tienen los conocimientos básicos de programación que se pueden dar en las carreras universitarias. Es una charla que empieza así como, primero, ¿qué es Python? Python es un lenguaje de programación, es relativamente, creo que ha nacido en los 90. Ahora, actualmente la versión más utilizada, la versión no la más utilizada, en realidad hay dos versiones que coexisten, la versión 2 y la versión 3. La versión 2 se ha dejado de darle soporte este año, si no me equivoco. Lo que se está haciendo y promoviendo es que cada vez se utilice más la versión 3, 3. en adelante. Yo me acerqué a ese lenguaje de programación por dos características, que creo que han atraído muchos usuarios. Y acá lo tengo, lo escribí. Una que es relativamente sencillo de aprender. Tiene una curva de aprendizaje bastante achatada. Para mí, que vengo de una carrera agronómica, me sirvió bastante y he conocido a varias personas que han tenido orígenes diferentes. Por ejemplo, desde la química, geología, la astronomía, que han hecho sus carreras y después han entrado al ambiente de programación, les ha atraído por esto, por la sencillez para aprender. Y también por la legibilidad, porque es bastante sencillo de leer. Uno cuando ve el código frente a otros lenguajes, no tiene, ¿cómo se llama?, muchas cosas extras. No tiene los punticomas, muchos paréntesis. Así que esa es una de las ventajas que tiene este lenguaje de programación. Bueno, después, si quieren indagar un poco más, ahí les dejo la página de Wikipedia. Hablando de todo esto, que estoy hablando, pueden encontrar en este repositorio, que ahora los de la organización, por favor, están en el teléfono de YouTube. Está realmente lo mismo, solamente que, bueno, las cositas les traigan a medida que voy a escuchar. Bueno, ya sabiendo todos qué es Python, ahora, bueno, recién me presento. Mi nombre es Horacio Mayo, en otras redes sociales como Horacio Nakano. Tendría agronomía y aprendí a programar en Python hace poco, desde el 2016. Todo inició porque tenía que trabajar con muchos datos y el Excel ya me estaba quedando chico. Así que había que automatizar muchos procesos y para eso fue que me interesé por la programación. Principalmente he investigado en un trabajo en el tema de agronomía. En mi provincia y hasta ahora me ha servido en muchos aspectos. Es más de la cuenta un poquito más. Y actualmente vivo en la ciudad o pueblo de la provincia de Jujuy, Argentina. Una pequeña grabación. Este, la charla que estoy desarrollando, no vamos a ver mucho código. Es más bien para que vayan viendo los principios o las cosas necesarias básicas. En internet hay muchos tutoriales de muy buena calidad en varios idiomas. Entonces no considero que sea necesario, o por lo menos yo no me considero capaz de hacer un tutorial que mejore eso. Así que digo, prefiero tomar fuentes que ya, personas que han podido enseñarlo mucho mejor que yo. Otro tema a tener en cuenta es que si digo librería, las personas que no son del ambiente informático, les recomiendo que se lo imaginen como una herramienta. Un ejemplo muy sencillo dice, si quiero atornillar algo, uso un destornillador. Si quiero trabajar con números muy grandes en Python, utilizaré la librería NumPy. Así que imagínenselo como una herramienta. Mi recomendación para aprender es hacerlo en tres simples pasos, por lo menos al principio. Uno, abrir el conocimiento. Dos, usar ese conocimiento. Y tres, reevaluar el conocimiento que han adquirido. Bien, si no sé nada todavía de Python, ¿por dónde empezar? Ahí la primera etapa, adquirir el conocimiento. En el repositorio y aquí en el PDF, ustedes pueden ver que he agregado algunos links, algunas páginas. Si están viendo el repositorio a medida que da la charla, pueden abrir. Lo que ven acá es el link a aprender a un proyecto argentino, de una persona argentina, que se llama Argentina en Python. Ustedes adentro, si siguen ese link, van a la página, donde pueden ver varias bibliografías escritas en diferentes idiomas, donde son libros que ustedes pueden descargar y algunos consultar de forma online. También está un link a Python que es de Payar. Payar es la comunidad argentina de Python. Podría decirse que son un grupo de programadores y entusiastas de Python, que se han decidido usar y poder promover y promocionar el idioma, el lenguaje de programación Python. Ya más adelante hablaré un poquito más de eso. Ahora, a alguna gente le gusta leer, a otra le gustan los videos. Yo principalmente soy una mezcla de ambos. Así que les puse dos links a dos listas de reproducción que me parecen bastante buenos. Uno es de Código Facilito, que es curso de Python. Son ambos canales de YouTube. Y el otro es de Píldoras Informáticas, el curso Python desde cero. Bueno, precisamente coincidimos un poco en el título de esta chamba. Ahora, ¿qué es mejor? Estudiar de un libro o de un video. Y ahí hay opiniones separadas, pero yo creo que depende de cada uno. Yo algunas cosas me he aprendido por video y otras. He visto que mucha gente es mejor leyendo. Mi consejo es que si tienen la oportunidad de entrar a algún curso, ya sea gratuito, realicen el curso, porque al principio por lo menos, les permite ganar un poco de tiempo y tener a un docente que los está acompañando y les explica cuáles son sus roles que les faltan o poder consultarle a alguien, es muy... ayuda bastante, les diré. Aunque hay mucha gente que se autodidacta, entonces también es decisión de cada uno, supongo. Una aplicación, como les dije, este lenguaje de programación tiene dos versiones que están coexistiendo en este momento, la versión 2 y la versión 3. Una forma sencilla que he descubierto para poder saber cuál es... Si estoy leyendo un tutorial, si es versión Python 3, es buscar bien la función print. Es una función que uno al colocar esto, o alguna variable, o algún objeto de esa función, te devuelve algo, un mensaje por lo general. Y en la versión 1.3 se utiliza paréntesis. Es un pequeño detalle, quizás ahora no se entienda lo que estoy diciendo, pero cuando empiecen a programar y empiece el lenguaje, probablemente no entiendan este tipo. Ya hemos consultado el material. Hemos ido, hemos visto videos, hemos... Entonces, ese es el paso que sigue. Les recomendé, dice, ahora hay que poner manos a la masa. Hay que ensuciarse un poco, hay que usar ese consigno. Para empezar, se entra del sistema asistente operativo. En los anteriores, por lo general, siempre empieza a comunicar Python. Pueden ver la página oficial, ahí se lo pueden bajar. El link está más abajo, que es python.org. Es múltipla plataforma, entonces pueden utilizarlo tanto en sistemas Linux, en general Linux, o como también en Windows. No voy a andar mucho en eso, los tutoriales seguro les explico. Ahora, la forma para mí es sencilla aprender el lenguaje de programación es relacionarlo con algo que les gusta. Si ustedes piensen en algún problema que ustedes tengan, o alguna tarea repetitiva que ustedes realicen, seguro van a encontrar algo con que se les haya convencido. En mi caso, es la app de tener un montón de archivos Excel. Hay una librería que trabaja con archivos Excel. Hay otras personas que he visto que se les hagan bajar datos de internet, hay que quieren hacer su página web, en fin. Cualquier cosa que se hace con la computadora, probablemente con Python puedan reloj. Aquí he elegido alguno de los que más comes que las personas que hacen Python. Por lo general, las personas que vienen de ambientes un poco alejados, la idea es que de algo que más o menos quieren hacer con Python, con programación. Entonces, vamos a hacerlo con una pregunta suya. Si él quiere. Si yo quiero analizar datos y usar esta lista básica, y lo mejor sería empezar con Pandas y sea Bob. Si vienen de usar Excel, esto es lo más lejano que tienen en Python. De hecho, en la charla anterior, se mostraba que se utilizaba Pandas. Es una librería bastante sencilla de usar, a mi parecer. Muy poderosa, porque todo lo que antes hacía en Excel, ahora lo hago en Pandas. También, si necesito hacer un análisis, también utilizar las librerías anteriores. Hay muchas otras librerías también que les pueden ayudar a hacer los análisis, pero bueno, les estoy recomendando, sería como, por dónde iniciar, cuáles son las más utilizadas, las más recomendadas en el ambiente. Si necesito bajar datos, ¿cómo puedo hacer? Bueno, lo que deberían hacer es aprender en los términos de Scrapear y Webcrawler. La librería amasada para estos son Crayquence, BeautifulSoft, Scrappy. También si quieren hacer juegos, probablemente Python no es el lenguaje recomendado, porque hay otros lenguajes especializados en cuanto al diseño para móvil. Pero, si quieren probar, de todas formas, hay librerías más especializadas para hacer juegos. Si quieren empezar, pueden empezar con pilas en... Bastante sencillo de aprender, muy bueno, está... Si no me equivoco, también se puede utilizar en idiomas más, así. Después, si quieren la aplicación para celular, lo mejor que recomendar es que investiguen en Kiwi. Sirve para, en realidad, para entallas táctiles, pero se puede utilizar fácilmente para celulares. Después, se pueden armar una página web. Hay mucha gente que quiere desarrollar su página web. Les recomiendo... Hay dos formas. Si quieren hacer un blog, alguna interactividad con los usuarios, pueden utilizar Nicola, que de hecho es argentino, o pueden utilizar Pelicam. Y si quieren algo más de interactividad, ya que tenga formularios, envío de mail, incluso se lo puede... Evite, utilicen la inteligencia especial, pueden utilizar Django. También está Flask, que es otra librería que también está... muy utilizada. Siguiendo, pueden trabajar con bases de datos, como Pog, MySign, etc. Pueden utilizar... no solo RM, como Pio, SIG, ADI. Esto es necesario que tengan más de... de conocimientos informáticos para utilizar estas librerías, como por ejemplo, HTML, CSS, el lenguaje SQL. Pero lo bueno que tienen, es que estas librerías ahorran un poco de conocimiento, por así decirlo, desde que he trabajado con bases de datos, sin tener que utilizar... venderme SQL en profundidad, pero sí he tenido que saberlo básico. Les dejo también el link a PyPy, que hay donde pueden encontrar varias librerías, tienen un cadón en el cual ustedes colocan el tema que... el área que quieren dar, y por lo general, aparece una librería, siempre relacionada, y se les da lo que ustedes van buscando, como por ejemplo, astrología, hay librerías que trabajan con la astrología. Y ya sabemos lo básico, ya han realizado el primer proyecto, cómo se hacen los cuales, y el paso siguiente. Ahí es donde yo digo que hay que arrevaluar ese conocimiento, nutrirlo, incrementarlo, si es posible. O no, también cuestionarlo, porque hay algunas cosas que uno aprende al principio, y después más adelante se va dando cuenta que no están implementadas. como un gano, el primer proyecto en el FEMO, es inevitable, pero es práctica, es un continuo crecimiento, como muchas que hacemos en nuestra vida, en nuestras carreras, en nuestros objetivos. aquí les dejo unos cuantos consejos, y a mi parecer que sería lo recomendable, para que avancen con gramadores, alejarse, demasiado de este workflow, lo que tienen es que, cuando las personas tienen que consultar en Google, en Google escriben, cómo bajarse una imagen en internet con Python, y las primeras cuentas que te mandan, son de esta página, de esta Overflow, porque quizás ya tuvo la duda, subió su pregunta a esta página, y hubo mucha gente, no respondió. Es un sitio de Python, podría encontrar en muchos otros lenguajes, pero quizás uno se, se conocía, y acusan mucho de copiar, y el código que está ahí, porque es un código, así que, es una pequeña advertencia, tengan cuidado con eso, pero, bueno, pasiones y, salvo bastante, bastante situaciones. Tenemos otras fuentes, como puede ser el grupo, que tiene de Telegram, Python Argentina, que es arroba python argentina, ustedes citan Telegram, también está Python España, que es arroba python esv, también está el de IRC, de Payar, la comunidad que les digo, de Python Argentina, y a su vez también Payar, también tiene una lista de correo, que semanalmente le, hay varios, puede ser un diario semanal, pero, pueden enviar mails, y hacer consultas, y la comunidad, también, también existen, hay un libro bastante recomendado, por lo menos por mí, que se llama, Media, que, permite mejorar las habilidades, como programador, que aprendan lo básico, yo recomiendo leer, porque, como que te aumenta el nivel, te aumentan las habilidades, programadoras, newsletters, semanales, los cuales ustedes pueden suscribir, vía mail, donde, llegan, de información, muy, muy, muy buena calidad, relacionadas con Payar, la mayoría de los dólares, de aviso, que están en, hay, tutoriales en español, pero, por lo general, está, está en lista de correo, en el letter, vía links, a páginas en inglés, algunos de ellos, awesome python, después python weekly, o pycoder weekly, los links, como digo, están en la página, los pueden, o, buscan el código, en el libro, en cuanto a herramientas, creo que todos, los que empiezan, con Python, interactivos, por lo menos, al principio, están, mutando a distintas herramientas, a, editores de, de texto, eh, les recomiendo, acá hay alguna, como, y Python, y Python, y Python, que, le ponen, un poquito más de, de, herramientas, al interactivo, con auto completado, por ejemplo, uno es teclado, y te, te recomiendan, el resto, y con una simple tecla, uno, uno, se, puede escribir, más rápido, y hay el link, a un video, de un canal de YouTube, en español, es bastante, que les, les explica mucho mejor, lo que estoy explicando, como utilizar estas herramientas, eh, Visual Studio Code, que bueno, últimamente, he visto que ha ganado mucho territorio, en cuanto a los programadores, alguna, mucha gente le está gustando, eh, yo empecé con BIM, BIM, a mi parecer, es un buen editor, y tiene muchas funciones, que se le puede agregar, pero si, si no tiene conocimientos informáticos, puede ser un poco dolor, dolor de cabeza, al principio, pero deja de ser una buena herramienta, y, también, el código de YouTube, donde muestran, funciones interesantes, de Visual Studio Code, otra cosa que hay que aprender, más adelante, es Git, es un sistema de control de versiones, ayuda bastante, y salva bastante, en algunos momentos, cuando, provocadores, o cuando estamos trabajando, muchas zonas, eh, hay, repositorios, eh, los más conocidos, son, GitHub y GitLab, en las charlas, he visto que también, han mencionado GitLab, y GitHub, otra, otra, otra recomendación, es que también, vayan a charlas, en Argentina, bueno, se dan una, muy importante, que es la, que ocurre, todos los años, generalmente, a fin de año, si no me equivoco, por, eh, que, las charlas subidas, en internet, son, están en español, la mayoría, creería, que el 99% está en español, después, después, también hay otros canales de YouTube, como el de Python España, y, a nivel científico, los más conocidos, son, es el de Pairada, los recomendadores, son, principalmente, de habla española, pero, española, digo, y, pero, hay otros idiomas, que también podrían aprovechar, si es que, si van a iniciar con esto, les recomendaría, que se migren, un poco, con el idioma inglés, porque, mucho de la información, y, para él, tiene mejores teorías, de estar en inglés, y, más, que, sea cual sea, el idioma que tengan, de donde provengan, yo les recomendaría, que se junte con personas, Python tiene una comunidad, muy buena, yo aprendí mucho, consultando el celular, temas, eh, algunas preguntas sencillas, y, algunas preguntas complejas, eh, estos son muy buenos, la lista de correo, o el grupo de telegram, eh, aprovechen, para poder, con esas personas, y, quizás, puedan hacer, algunas actividades, en su lugar de origen, donde están viviendo, eh, también, se han dado actividades, en mi provincia, y otras provincias, que, hay grupos que, se organizan, el TAP, pero, a veces, es formal, y a veces, es formal, para poder, eh, crecer y aprender, aprenden, el error, eh, yo creo que, un probador, está acostumbrado, a leer, la palabra error, en cualquier momento, eh, es algo sano, que va a perder los errores, tanto, en programación, como, como, en la vida, y, bueno, si de lo que he contado, probablemente, hayan, eh, se me haya entendido poco, hay un 10%, si soy optimista, pero, bueno, bien, entiendo que mucha gente, empezar con la programación, es, algo de, 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 de cero, y, entonces, nada, revisen, la fotografía que, que les he compartido, y después, más adelante, aprendan, practicando con otras personas, y quizás, volver acá, y quizás, haya algo que se haces, o encuentren algo nuevo, es un camino así, es un camino así, que, no tiene tiempo, yo, lamentablemente, no puedo ver, el, el YouTube, no sé si hay algunas preguntas, hasta lo que, he comentado, eh, déjame ver, no, hasta ahora, no hay ninguna pregunta, estamos, bastante bien del tiempo, así que, si hay alguna pregunta, estaría bueno que lo hagan, estaría bueno, mencionar, ¿no? A ver, dime, De Python Argentina, de la PR, tenemos Python Norte, claro, no sé si, un poquito más. Sí, a ver, Python Norte, surgió, quizás, hace dos, tres años, es una comunidad, que, anexa, o parte, o comparten, no sabría cómo explicarlo, pero bueno, tiene vínculo fuerte con Python Argentina, también, ha hecho actividades, en el norte, tanto en SAT, en Jujuy, no me acuerdo, si en Tucumán también, pero, hay contactos en todas las provincias, en esas tres provincias, y en otras aledañas, y se han dado charlas, así como esta, inicial, de cómo empezar con Python, a otras un poco más complejas, sobre programación científica, etcétera, entonces, también tienen grupo de Telegram, creo que es, arroba Python Norte, es un grupo bastante abierto, y, de muchos niveles, mucha gente que recién empieza, también se une, por eso, de la comunidad, de sentirse acogido, y, y aparte, porque a veces, ocurre la situación, de que, de que charlas, de buen nivel, se dan en otras provincias, como Córdoba, o Buenos Aires, y uno está, un poco alejado de eso, y, acá también, en el norte, hay un buen nivel, gente que tiene, muchas capacidades, y, y, y el deseo, también, de comunicar, entonces, así, fue una de las razones, también, por la que surgió, por Python Norte. Sí, así es. Bueno, quedan dos minutos, no sé si tenés algo más, para comentar, y, no, no hay, más. A ver si se me puede ver, un poquito, porque sé, nada, le voy a mostrar, la terminal, de Python, que yo utilizo bastante, para hacer, un poco de pruebas, no sé si, se alcanza a ver. Sí, sí, se ve. Bueno, en el que yo le he mostrado, el print, que es, cuando, pone, en, 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 en Python, te dicen, esta es la resta, hola mundo, este es, mi Python, lo que tiene de interesante, es que tiene un completado, abajo me van mostrando, qué herramientas podría utilizar, entonces, si yo recién empecé, por ejemplo, si yo quiero poner una variable, y después, esa variable, me muestra, qué es lo que es, guardé en esa variable, está bueno para hacer, pruebas, para, a mí me ha servido, para, probar código rápido, se puede integrar, con muchas cosas, se puede instalar librerías, como Pandas, que importarán, que estuvieran usando, en la charla pasada, sea Born, NumPy, es una herramienta, bastante buena, yo se la recomiendo a la gente, cuando recién empieza, más que nada, por el autocompletado, porque a veces, uno no se acostumbra a escribir, o, alguna palabrita se le escapa, etcétera, entonces, esto, te ayuda bastante, a no cometer errores, y, para mí, el autocompletado es buenísimo, de hecho, también tiene otra función, de que, el código que voy a escribir, lo sube a una página, pasta.bim, que, vos después, le podés compartir a algunas personas, para que te lo corrijan. Bien. Bien, creo que ya, estoy en tiempo. Bien, genial, ya tomó el tiempo. Bueno, muchas gracias, por haber, participado, de la FreeSol, la verdad, muy contento, por tener esta charla, hay muchos, chicos, acá en la Rioja, que están aprendiendo, los programan en Python, y, una charla así, la verdad que, le viene, de 10. Dale, que bueno, espero que puedan ver el repositorio, y me voy a, seguir viendo, ahí viene Miguel Barras, más adelante, he visto, una persona que he llegado a conocer, hemos hablado una vez, así que, veo que hay, muy buen nivel en las charlas, así que, voy a seguir acá, como oyente ahora. Bien, genial, muchas gracias. Abrazo. Abrazo.